En este video vamos a seguir presentando algunas doctrinas o enseñanzas metafísicas tal como se presentan en un libro llamado El Nuevo Pensamiento de esa metafísica venezolana muy famosa y muy recomendable que fue Connie Méndez Este libro contiene varios ejemplares de una revista con el mismo nombre que fue publicada hace algunos años en Caracas Como ya hemos dicho varias veces la señora Méndez dedicó buena parte de su vida ella era música, era actriz de teatro pero también se dedicó a aprender y difundir la metafísica la metafísica son las enseñanzas universales que estudian filosofía y que nos dan las claves para entender los libros sagrados por ejemplo la Biblia, el Corán, etc. que están encriptados, que son simbólicos y ella también pertenecía a la sociedad teosófica que a fines del siglo XIX fue fundada por la señora Elena Blavatsky y que también es autora de muchísimos libros el más famoso de los cuales la doctrina secreta donde ella también estudia con amplitud de detalles esas claves que nos dilucidan la Biblia y los libros sagrados como ya dijimos esas claves son muchísimas está la teológica, la antropológica, la cosmológica, la numerológica, la psicológica la iniciática, la histórica, la psicológica, etc. etc. pero en este libro la señora Connie Méndez y muchos otros que escribió como el de Metafísica 4 en 1 ella explica verdades metafísicas en un estilo muy sencillo con verdades, palabras muy sencillas que les entiende todo el mundo y ese es el gran mérito de la señora Connie Méndez ya que ella resumió bibliotecas enteras de conocimientos filosóficos y metafísicos en palabras sencillas en palabras que entiende todo el mundo así que veamos un artículo publicado en la ya mencionado libro Nuevo Conocimiento que se llama Introducción a la Verdad Cósmica por la Gran Hermandad Blanca esta es la parte tercera y nos enseña algunas verdades sobre muchos temas por ejemplo el origen y evolución del hombre dice primero la creación el sol de nuestro sistema es solo uno de siete solos en las galaxias a la cual pertenecemos nuestro sol pertenece a las playas y las playas pertenecen a la constelación de Tauro la tierra es uno de los siete planetas que pertenecen a ese sol toda actividad en el universo está bajo la dirección control y guía de algún majestuoso ser cósmico los que se ocupan del mantenimiento de nuestro sol y sus siete planetas se llaman Helios y Vesta arriba como abajo todos por parejas masculino y femenino Helios es masculino Vesta es su complemento divino femenino porque así se le llaman ese plano que correspondería a esposo y esposa en nuestro plano después de recibir su iniciación cósmica solar Helios y Vesta diseñaron los siete planetas de nuestro sistema grabaron el patrón en lo que allí se llama te comillas el corazón del guardián planetario silencioso del hombre inmaculado que nos sostuvo para el uso de los siete Eloines de la creación quienes fueron los que crearon la nebulosa y posteriormente la materializaron físicamente según el proyecto de los señores del sol también habla sobre el tema de las que se llama las siete esferas y continúa la señora Méndez dentro del sol hay siete esferas templos que representan los atributos del supremo creador la primera esfera es la voluntad divina es el rayo azul como saben todos ustedes es aquí donde nacen todas las ideas pasando nuevo a la segunda esfera donde son moldeadas en divina sabiduría para su presentación a través de varios canales en la tercera esfera es donde se ejerce la atracción la cohesión la adhesión llamada por los humanos amor divino como estás viendo en el hombre esto se le llama esta es la llama triple y de acuerdo con la ley de correspondencia que dice que como hasta abajo es arriba o que como hasta arriba es abajo de estos tres poderes de estas tres esferas o llamas se desprende toda la creación la cuarta esfera es blanca y así como el blanco irradia todos los colores esta esfera proyecta las mencionadas ideas divinas hacia el mundo de los hombres a través de la quinta esfera se transmiten a las conciencias receptivas las ideas relacionadas con los descubrimientos científicos e investigaciones médicas de la sexta se desderramada la inspiración a los dirigentes religiosos y de la séptima se derrama la llama violeta que disuelve todo lo negativo y destructivo y disuelve todo karma es enseñada y transmitida por maestros guías y conductores individuales en tercer lugar la señora Méndez habla sobre los hijos de las siete esferas dice durante el periodo de la creación de la tierra los futuros habitantes del planeta residían en dichas siete esferas dentro del sol eran apenas chispas espirituales o átomos permanentes de siete tipos diferentes unos pasados más tiempo en una de las esferas clasificándose así como originarios del primero segundo o tercer rayo según el caso esto hace que cada individuo sea esencialmente de una esfera o rayo en especial que a través de su evolución tiene que equilibrarse en todas las cualidades de los tres rayos o sea que todo ser humano tiene que manifestar el equilibrio perfecto del poder sabiduría y amor antes de poder lograr la ascensión a planos de luz superiores en otras palabras el individuo debe emular las características de los siete rayos los otros cuatro son derivados de la llama triple antes de ser relevados de la necesidad de nacer y renacer así que por numerosas encarnaciones son para que se desarrollen las características necesarias para favorecer ese balance y esa evolución también habla la señora Méndez de un asunto que se llama una doctrina que se llama los complementos divinos y dice la mencionada chispa divina es una inteligencia individualizada que contiene todos los atributos del creador y presenta los aspectos masculino y femenino de la divinidad esto se llama el cuerpo de fuego blanco y los dos seres en uno deciden si quieren o no buscar mayor individualización dividiéndose en rayos gemelos sin embargo por propia determinación muchos de estos nunca se separan para viajar por todas las formas sino que continúan funcionando en un solo cuerpo cuerpo de fuego blanco cumpliendo así su plan divino como un solo fuego al afectar el servicio cósmico así que el cuerpo de fuego blanco cuando decide proyectarse en el plano físico se individualiza en los cuerpos femenino y masculino de la presencia yo soy quien a su vez proyecta rayos de luz en el corazón de las formas físicas estos cuerpos físicos son los egos que evolucionan sobre la tierra y los rayos de luz centrados en los corazones es lo que llamamos el cristo estos rayos gemelos entonces comienzan su larga serie de encarnaciones hacia la meta de perfección y de ascensión con nada que le tomará un mínimo de 24.000 años para completar siempre y cuando el individuo se hallara los principios del sendero en cada encarnación a continuación la señora Méndez nos da algunas instrucciones sobre el tema de los ciclos cósmicos de evolución dice un ciclo cósmico es un periodo de 24.000 años que se divide en 12 ciclos menores durante los cuales cada uno de los 7 rayos predomina por un periodo de 2000 años el propósito de estos ciclos es proveer una atmósfera un ambiente propio de las diferentes esferas de iluminación espiritual para el desarrollo de los egos que encarnan durante cada uno de estos ciclos menores apareció un avatar para impulsar la evolución de las razas en el presente ciclo la sexta administración de 2000 años comenzó poco antes del nacimiento del maestro Jesús y terminó el primero de mayo de 1954 cuando comenzó el ciclo o administración nuevo y así como tal que es el de acuario así como tal el amado Jesús fue la figura predominante durante la administración cristiana la autoridad que preside en estos 2000 años va a ser el amado ascendido maestro San Germán que es el director del séptimo rayo para la tierra y a continuación la señora nos da algunas instrucciones sobre los espíritus guardianes dice así cuando el trabajo de la creación fue terminado y los heroín reportaron a él si vesta que el planeta tierra estaba listo para ser habitado el arcángel Miguel vino a la tierra con los siete tipos diferentes de inteligencias que iban a poblarlo junto con ellos vinieron los espíritus guardianes que ofrecieron sus servicios a los padrinos de la raza humana con la misión de recordar a los espíritus encarnados la llama inmortal que cada uno llevaba en su corazón así como la razón por la de haber encamado estos espíritus guardianes eran aquellos de otras estrellas y planetas que solo buscaban ayudar en el cumplimiento del plan divino para el planeta recién creado pero lamentablemente aún estas almas altamente evolucionadas se han desviado siendo alcanzadas por las tramas de imperfección creadas sobre la tierra es la famosa entre comillas caída del hombre y sigue diciendo la señora Vizan hablando sobre un tema que se llama las razas raíces y los manús dice la evolución del hombre se logra a través de las siete razas raíces que se subdividían a su vez en siete sub-razas fue la intención original que cada raza raíz completara su círculo en un ciclo cósmico de más de 14.000 años caída a su raza habiendo predominar su propio rayo en cada ciclo de 2.000 años las tres primeras razas raíces completaron ya su evolución en un periodo anterior cada una la primera fue conocida como la raza de los dioses y se desenvolvió donde actualmente está situado el polo norte la segunda raza se desenvolvió en un continente llamado Hiperbóreo el cual incluía la parte norte de Asia y por el oeste se extendía hasta Suecia Noruega parte de las Islas Británicas y Finlandia la tercera raza raíz se desenvolvió en el continente de Lemuria los nombres de los manú de estas razas no se conocen ya que estas evoluciones fueron completadas a tiempo y regresaron al sol no obstante la cuarta raza se desenvolvió en el continente de Atlante bajo su manú el señor Himalaya fue durante los primeros años de este pedido que ocurrió la caída del hombre con villas como consecuencia de haber permitido que las almas rescadas de otras estrellas encarnaran en la tierra esta raza tiene siglos de atraso en su evolución y por lo tanto un gran número de estas almas aún están en la tierra la actual sobrepoblación del planeta se ve exclusivamente al hecho de que aún habiendo muchos de la cuarta raza evolucionada acá la quinta raza raíz ha entrado a evolucionar así que esta raza comprende la raza blanca y su principal misión desarrollar el intelecto del hombre también han alcanzado en la tierra algunos la sexta raza aunque la raza nace en cualquier parte del planeta va siendo atraída a un centro natural el centro de su desarrollo pues es el continente norteamericano mientras que de la séptima raza comienzan a entrar en escena pero la cumbre de la evolución estará centrada en el continente suramericano los manús de esta raza son los siguientes la quinta raza raíz el manú vaisbata en la sexta será el señor menú meru y en la séptima raza el señor saitru anteriormente conocido como el gran director divino así pues estas son algunas las verdades que enseña la metáfrica serón con y mendes pero sigamos hablando de lo que ha sido la evolución del proyecto humano y ella habla de un tema que es la caída del hombre y dice lo siguiente poco después de haber comenzado la cuarta raza su ciclo de evolución el consejo cósmico convino en permitir que un número de almas rezagadas de otras estrellas se encarnaran en la tierra estas almas eran aquellas que persistieron en seguir el camino de la imperfección y del mal no pudiendo continuar en sus propias estrellas o planetas a través de su iniciación cósmica por consiguiente se habían convertido en muérfanos entre comillas planetarios es decir almas sin un planeta donde encarnar para seguir sus propios planes o para intentar colocarse en el sendero de la evolución espiritual así que las gentes de la tierra habiendo visto como tres evoluciones alcanzaron la perfección en el tiempo previsto confiaron en que su alto grado de desarrollo espiritual sería un modo diario en la evolución de los rezagados si se les permitiera que encarnaran en la tierra no obstante dice la señora Méndez las cosas no sucedieron como se pensaba y por el contrario las impurezas psíquicas que trajeron los rezagados comenzaron a manifestarse en la sustancia elemental de la tierra y por medio del libre albedrío de sus habitantes comenzó la experimentación por medio del pensamiento y del sentimiento durante un periodo de muchos siglos el hombre cayó en un estado de gracia espiritual en las profundidades de la impureza de la degradación después está decirlo la evolución de la cuarta raza resultó afectada por el resultado de que muchos miles de ellos aún están evolucionando en la tierra encarnando tras encarnación tras encarnación y continúa la señora Méndez diciendo hablando de lo que sería el plan divino para todos y dice el plan divino para el hombre es que se convierta en maestro de la energía y de la sustancia en cualquier punto del universo para poder hacer eso él tiene que comprender que toda la energía utilizada en el pensamiento sentimiento palabra y acción tiene que mantenerse en el estado puro tal como es enviada desde el corazón de la gran omnipresencia universal el hombre pues es un dios en embrión y el plan original era que el hombre adquiriera su perfección y se convirtiese en un maestro en ese ciclo mayor de miles de años pero desde la vida del hombre este periodo se ha extendido considerablemente y aunque muchos han adquirido esa perfección al ascender quedan muchos miles y hasta que estos indiquen su disposición a disponer de sus propias impurezas y colocar en el sendero la evolución de la tierra está siendo seriamente demorada en ese sentido debe reconocerse que nada del cosmos es estático los planetas aún los soles en sí tienen que evolucionar en un plan hasta la poderosa meta de la perfección así que hoy la tierra se mueve rápidamente hacia uno de esos periodos de iniciación cósmica y los que no convengan en purificarse lo suficiente para poder tomar parte en ese gran momento encontrarán la misma situación de las almas atrasadas hace los siglos por supuesto podemos suponer que estas mismas almas son las que hoy rehúsan purificarse pero lo más lamentable es que están influenciando a muchos otros que podrían alcanzar grandes alturas si permitiesen afirmar sus propios conceptos por su libre albedrío divino para terminar este artículo la señora Mendes nos habla de un tema que es la ascensión y la nirvana dice cuando el hombre llega a un punto en su evolución donde las cosas materiales de la tierra tienden a aprender su encanto comienza a buscar en dirección a la iluminación espiritual es el momento en que se inicia el sendero hacia su ascensión cuando la alcanza ha llegado la meta de su evolución en la tierra entonces se convierte en uno con su propia presencia yo soy y por consiguiente uno con Dios mismo después maestro de toda energía y sustancia libre para viajar por todo el cosmos sin embargo no termina aquí su evolución a partir de ese punto comienza un nuevo periodo de evolución como un ser divino por lo cual podrá convertirse aún en un dios solar dirigiendo las energías de un sistema planetario con sus habitantes así que el estado de conciencia más allá de este punto es el esquema de la evolución que ha sido llamado nirvana entre comillas lo cual con frecuencia se ha referido como en comillas un estado de dicha suprema sin embargo debe comprenderse claramente que este estado es una expansión de la individualidad una vez obtenido puede renunciarse a él con el objeto de prestar un mayor servicio hacia la vida este puede ser el fin de un artículo muy interesante publicado en la revista ya mencionada el nuevo pensamiento que nos explica algunas verdes metafísicas en la evolución del proyecto humano